Muy buenas a todos, ¿cómo están? Bienvenidos. Estamos en una edición especial del programa Deport 5 a través de la pantalla de Canal 5, a través de FM del Pueblo 100.7, en este mes ya aniversario de la empresa, cumpliendo 35 años con todos ustedes. Un placer estar en el Club Deportivo Obreros Unidos, agradecemos a la comisión directiva por cedernos las instalaciones y un placer, un privilegio estar con quien estoy hoy, ¿no? Santi Recina, un gusto, ¿cómo estás? Bien, bien, todo bien, agradecerte por darme este espacio, poder estar en este club, que fue muy importante para mí. Bueno, qué lindo, ¿no? ¿Cuántos recuerdos en esta cancha? Sí, la verdad que sí, siempre por ahí, antes de cada partido, trato de recordar algunas videos, fotos de cuando jugaba acá en Obreros y la verdad que muy lindo, tengo muchos recuerdos lindos. El Sintético no lo viviste tanto, más allá fue la cancha de tierra, ¿no? Sí, sí, el Sintético ya cuando lo hicieron, yo ya estaba en River, pero tengo muchos recuerdos en la cancha de tierra que no me lo voy a olvidar nunca. La 2005 esa, múltiple campeona, ¿no? No había quien le gana a esa 2005 de Obreros Unidos, ¿qué recuerdos? Para empezar a charlar y contar a la gente, ¿no? ¿Qué recuerdos te trae? Sí, la verdad que mucho, sí, fuimos una categoría que ganó mucho, siempre miro un video, viste, que hay ahí cuando salimos campeón con libertad y bueno, después de muchos torneos, Rafaela, Sunchale, que viajamos mucho, la verdad que fueron momentos muy lindos que no se olviden. Técnicos, que te acuerdes, compañeros, hay un montón, yo tengo un montón de fotos también guardadas ahí de esa 2005, me acuerdo, ¿no? El arquero José Luis Salvatierra. Sí, bueno, después estaban los Mechis, el Ayrton, Augusto, Titi, bueno, no me quiero olvidar de nadie, pero... Uno que se fue primero que vos a Buenos Aires a buscar rumbos futboleros también fue Joel. Joel Chosita. El popular Chosita, el popular Chosita, sí. Hablo a veces con su papá y nada, me cuenta que está bien, él está allá en Buenos Aires, la verdad que sí, también fue un gran compañero. Era famosa la 2005 porque todo el mundo decía la 2005 de Chosita y Chalita, decía, ¿no? No le ganaba a nadie a esa categoría. ¿Algunos técnicos? Sí, algunos técnicos, bueno, recuerdo a Facu Benito, y nada, después creo que estaba Marcelo, Ariel Zelaya, antes, más de chiquito, pero nada, la verdad que no recuerdo bien a todos, pero no me quiero olvidar de nadie, así que, nada, agradecerles también. Ya lo contaste en una nota anterior, me acuerdo que, bueno, siempre para obreros, pero cuando te captan para River, fuiste a vestir los colores de Unión y Fuerza en un torneo. Sí, sí, así fue, fue un torneo en Misiones, en Posada, que, bueno, yo fui con Unión de Refuerzo y nada, ahí justo se dio la casualidad que estaba River en ese torneo, estaba Luis Pereira y, bueno, me vio y, nada, ahí hablaron con mi viejo para que vaya a probarme y, bueno, ahí arrancó todo. El fin de semana pasado estuve en la cancha de Libertad de Charata viendo un torneo como uno de los que te captaron a vos, parecido, estaban los captadores de River también, y bueno, estaba prestando atención el trabajo, qué importantes son estos torneos, ¿no? Sí, la verdad que sí, más ahora que veo que están saliendo mucho más a las provincias, para los chicos más chicos es una oportunidad única que les puede cambiar la vida, ¿no? Que pueda venir gente de River a verlos jugar y poder llevárselos para Buenos Aires. Importantísimos esos torneos, la verdad que yo veía cómo trabajaban los captadores de River. Luis Pereira me dijiste que te captó. Sí, sí, estaba Luis Pereira y, bueno, su ayudante que es Pablo Esquivel, que fueron los dos los que me vieron y, bueno, nada. ¿Siguen trabajando en River? Sí, sí, siguen trabajando, de hecho yo suelo hablar con ellos cuando me cuentan que se vienen para estos lados del Chaco y, nada, me cuentan que vienen bastante por estos lados. Bueno, contame de la llegada, la llegada a River, ¿en qué año? ¿2018 fue? No, no, en el agosto del 2017, si no me acuerdo. Sí. Bueno, nada, fui una semana ahí a probarme, estaba en la pensión y me acuerdo que era la primera vez que iba a Buenos Aires y me acuerdo que el primer día llego a la pensión y no me adaptaba al lugar, no me gustaba y a las horas llamo a mi vieja, mi mamá, que me fui solo a la pensión y ella me dejó ahí y nada, al rato yo estaba mal, viste, extrañaba mucho y la llamo, le digo que me venga a buscar y, bueno, ella me viene a buscar, me saca de la pensión y, bueno, me lleva a mi tía. ¿Tenés una tía que vive en Buenos Aires? Sí, sí, vive ahí en San Miguel y, nada, fuimos ahí y estuvimos esos días ahí y, nada, me fui a probar tres días, lunes, miércoles y viernes y, bueno, llegó el viernes, un día de lluvia, me acuerdo que ese día no me lo voy a olvidar más porque fue cuando Luis Pereira después del entrenamiento viene y me dijo, llévate toda la ropa que quedaste y tenés que venir el mes siguiente. Qué emoción, ¿no? Sí, la verdad que sí. ¿Tenías 12 años? 12 años, la verdad que una emoción muy grande y yo me acuerdo que ese día, después de eso, salgo del club y me saco una foto y esa foto la miro siempre, antes de cada partido y es como que me recuerda todo lo que pasé durante todos estos años. El proceso de adaptación, me imagino lo que me decís, tremendo, qué sacrificio, cuántos años, cuánto tiempo, cuántas fechas importantes, lejos de la familia, solito allá. Sí, la verdad que sí, hubo mucha gente que me ayudó, a la cual estoy muy agradecido, que siempre trato de decírselo, que estoy muy agradecido. La verdad que los primeros años fueron muy duros para mí, me costó mucho adaptarme a Buenos Aires, a la ciudad, a un mundo nuevo, pero nada, gracias a mi familia y a todas las personas que me apoyaron, la verdad que pude pasar ese proceso y nada, ahora estoy mucho mejor. ¿Qué me contás de la pensión? ¿Cuántos años viviste ahí? Y en la pensión, si no mal recuerdo, entré en el 2019 y nada, viví hasta el año pasado que estuve ahí y bueno, ahora ya estoy viviendo solo. Contame cómo es un día en la pensión, cómo es el adentro de River. Sí, nos levantábamos, seis, seis y media, bueno, desayunábamos, íbamos a entrenar a Ezeiza, entrenábamos. ¿Los llevaba algún micro? Sí, sí, desayunábamos y salía un micro de ahí del estadio y bueno, nos llevaba hasta Ezeiza, íbamos a Ezeiza, entrenábamos, nos bañábamos allá, volvíamos a River y bueno, almorzábamos y después de eso nos cambiamos para ir al colegio hasta las cinco o cinco y media y nada, después algunos podían ir al gimnasio, otros ya se iban a merendar y se quedaban ahí en la pensión. Compañeros que tuviste, donde compartiste habitación o algún tiempo que no tuvo la chance de llegar, por lo menos hasta Reserva, que han quedado en el camino, ¿no? Sí, sí, bueno, hay muchos chicos que lamentablemente les tocó quedar libres de River, pero hablo, tengo contacto con ellos y bueno, me cuentan que están en otros clubes, bueno, siempre de un que era de Santa Fe, Mateo Racha, Benja Fernández, que era un chaqueño que está en resistencia, la verdad que siempre trato de hablar con ellos. Hay una frase que dice, persevera y triunfarás, tantos años de sacrificio y a tan solo un paso de cumplir el sueño, si Dios quiere, yo decía el otro día en Depor 5 en vivo, ya está formado, ya está, no hay más nada que hacer, o debuta en River o debuta en otro club, pero ya está, es el pensamiento que tengo, ¿no? Y un día normal tuyo, fuera de la pensión ya. Bueno, me levanto también, seis y media, voy hasta, camino hasta River, que estoy ahí, vivo a cinco cuadras del club, camino, sale un micro, vamos a seis, desayunamos allá, bueno, entrenamos de nueve a once y media, nos bañamos, almorzamos allá también y nada, después vuelvo el micro a River y vuelvo a mi casa y después a la tarde voy al gimnasio. Qué linda la vida del futbolista, ¿no? Pero también sacrificada, ¿eh? Tanto tiempo entrenando, tanto tiempo dedicándose al físico, a la mente de cada uno, ¿no? Estamos en vivo con Santiago Lencina a través de Canal 5. Contame el torneo de reserva, el año pasado te toca debutar, 2023. Sí, sí, me toca debutar en octubre, los últimos meses del año que justo me subieron a reserva y me acuerdo que debuté contra Gimnasia de la Plata ahí en el River Camp y nada, la verdad que para mí debutar en reserva fue un logro muy importante que nada, venía trabajando mucho para que llegue ese momento y nada, agradecido a Dios que pudo llegar. ¿Ya estaba Escudero, ya estaba Marcelo Escudero como técnico? Sí, sí, estaba el Pichi ya, en ese año justo ya estaba él y bueno, nada, él era el técnico. Bueno, compañeros, compañeros que le ha tocado debutar en primera, que también le ha tocado bajar de vuelta y estar así, caso de Mastantuono, caso de Roberto que jugaron con vos hasta el fin de semana pasado, ¿no? Contra Lanús donde le toca jugar, quedar eliminado, ¿no? Roberto, que se habla tan bien de este chico, ¿no? De estos chicos. Sí, la verdad que todos muy buenas personas, muy humildes, muy buenos compañeros, siempre que bajan a reserva, la verdad que nos ayudan mucho, hacen una diferencia notoria y nada, la verdad que como personas son muy humildes, muy buenos y muy buenos compañeros. Y el técnico, Escudero, buena onda, ¿no? Sí, sí, el técnico también, buena onda, siempre trata de dar la confianza, de que juguemos tranquilos y que nada, que demostremos adentro de la cancha lo que sabemos hacer cada uno, ¿no? Hablame de la posición, Santi, de acá de Obreros Unidos, de la 2005 te fuiste con la 10 jugando de enganche, ¿sí? Allá hubo un tiempo que jugaste de volante por izquierda, ¿hoy estás cómodo de 8 enganchando para esa zurda para adentro? Sí, sí, bueno, los primeros años sí jugué de volante por izquierda y nada, estos últimos años me cambiaron para la derecha y la verdad que sí, me siento muy cómodo jugando por derecha para poder recortar para adentro y es una jugada que la suelo hacer siempre. ¿Algún referente en la posición? Ahí de River miro, bueno, a Nacho, a Barco, bueno, mismo al Diablito que son los que juegan ahí en mi posición. Bueno, ya sentado en la reserva, titular, indiscutido, lo único que cambia a veces es el número, 7, 8, ¿te tocó la 10 también? Sí, sí, jugué creo que 2, 3 partidos con la 10 y nada, es algo muy lindo usar la 10 de River, la verdad que nada, muy lindo poder representar ese número. Es lindo ver las imágenes también, ¿no? Es lindo compartir las imágenes, dos goles tiene Santi en reserva, el primero contra San Lorenzo. Sí, el primero contra San Lorenzo, me acuerdo que yo estaba en el banco y nada, íbamos perdiendo 1 a 0 y bueno, en una jugada me acuerdo que giro, recorto para la zurda y abro el pie y pude convertir mi primer gol en reserva y fue muy lindo. Y el segundo que lo cantó todo Corzuela, porque lo compartimos por la pantalla también de Canal 5, que lo vieron en vivo acá en Corzuela, ya súper asentado frente a Atlético Tucumán en esa goleada. Sí, sí, creo que fue el partido después del Clásico, me acuerdo que el Clásico ganamos 4 a 1 y el siguiente partido jugamos contra Atlético Tucumán y bueno, subí y abre, me acuerdo que hace un jugadón ahí por izquierda y bueno, me la meta adentro y... Gol de caño. Sí, justo me queda ahí para definir. El relator decía la frialdad de la encina para definir, quedó el relato guardado ahí porque es un gol entre las piernas al arquero, en la victoria 4 a 1 frente al Atlético Tucumán. Decías la victoria contra Boca, pero después nos toca eliminar al Clásico rival. Sí, sí, la verdad que lo que va del año, los dos partidos que jugamos los pudimos ganar y de hecho dejarlo eliminado en octavo de final, la verdad que fue un día muy lindo que seguramente lo voy a recordar siempre. Muchísima gente en el estadio, se veía la hinchada también, gente que fue a alentar, presencias importantes, estaba Demichelis, estaba Marcelo Gallardo, ¿estaba ese día también? Sí, sí, creo que sí, bueno, después estaban los jugadores, Barco, El Diablito, Mastan, Mastan Tuno, Biafore, Peña, que ahora vuelve. ¿El hermano es tu compañero? El hermano, sí, el hermano es mi compañero y justo ese partido él convirtió el gol del triunfo. Exactamente, bueno, el arquero también, Beltrán, que toca atajar el penal antes del gol, ¿no? También fue, pero clave. Sí, fue clave ese penal porque íbamos 0 a 0 y nada, apareció y la verdad que nos ayudó mucho ese penal. ¿Qué le pasa al jugador de chiquito hasta que va creciendo cuando tiene los colores del clásico rival enfrente? ¿Es matar o morir? Y la verdad que sí, más uno que a mí me tocó jugar de chiquito ya contra Boca, ir pasando años y enfrentarlo siempre, es algo muy lindo, ¿no? Querés ganarle porque es tu rival más importante, digamos, que los clásicos lo quiere ganar todo el mundo. Bueno, después de eliminarlo a Boca, Defensa y Justicia. Sí, Defensa y Justicia, la verdad que ese también fue una gran victoria, los cuartos de final ganamos 4 a 0 y la verdad que fue un gran partido. Después Lanús, que lo vimos también el fin de semana pasado, arrancan perdiendo, lo empata Roberto y después Lanús un poquito superior a ustedes. Sí, la verdad que Lanús jugó muy bien, aparte estaban en su cancha con toda su gente. ¿Cancha de primera? Cancha de primera, sí. La mayoría de nosotros, tal vez era la primera vez que jugábamos en un estado de primera y con tanta gente. Y nada, la verdad que Lanús fue superior, jugó un gran partido y nada, pero yo creo que hicimos un gran torneo, ¿no? Por ejemplo, Boca y Juárez de 8, ¿qué te marca, Escudero? ¿Qué te dice? ¿Qué te pide? Y lo que más me pide es que trate de recibir entre líneas y nada, que los controles orientados hacia adelante, porque la verdad que Reserva es un ritmo diferente, más rápido, casi como primera ya y la verdad que los controles, tratar de cambiar el ritmo hacia adelante y bueno, recortar para adentro, todas esas cosas. ¿Qué se viene para la encina en este 2024? Tuviste un muy buen primer semestre de año 2024. ¿Qué se viene de ahora en adelante? Sí, la verdad que muy feliz por todo lo que pasé en esta primera etapa del año y bueno, con muchas ganas de afrontar lo que viene, seguir entrenando, seguir creciendo, dar lo mejor de mí para que llegue la oportunidad que tanto anhelo y poder estar preparado para aprovechar esta oportunidad, ¿no? ¿Tu representante? ¿Nombre? Bueno, mi representante es una empresa que se llama Aulier Group y bueno, el representante, el nombre es Juan Cruz Aulier. ¿Tiene jugadores importantes? Sí, sí, tiene muchos jugadores importantes ahí. ¿En la empresa? En la empresa, bueno, el prestanque ya está retirado, después tiene Bernabé, Yauki, Marcos Díaz, tiene varios jugadores. Bueno, Santi, te agradezco un montón, seguramente tenés agradecimientos, tenés algún saludo para mandar. Yo creo que esta es la última nota, la última nota antes del debut. Sí, ojalá, sí, así sea, ¿no? Es lo que más quiero, es mi sueño y nada, agradecerte a vos que de chiquito me acompañás, a todo el canal y bueno, a toda la gente de Corzuela, ¿no? Que siempre me apoyó, que siempre me hizo el aguante y bueno, en especial a mi familia, a mi viejo, a mi mamá, a mis hermanas. No me quiero olvidar de nadie, pero a toda mi familia y a toda la gente que siempre estuvo conmigo y siempre me apoyó. Bueno, ya estamos empezando a realizar un trabajo nosotros, porque viste que varias veces, por ejemplo, debutó Julián Álvarez y de todo iban a Calchín, al canal de Calchín se fueron, a ver quién era Julián Álvarez antes. Y así con varios jugadores. Ya estamos armando nosotros un compilado de la 2005 de Obreros, para los canales nacionales, para cuando ESPN decida ponerlo, ¿quién fue Santiago Lencina cuando era chiquito? ¿Eh? Ya estamos armando todo, tenemos un gran compilado, ¿eh? Porque a esa 2005 la seguimos mucho. Sí, la verdad es que es muy lindo, ¿no? Que... Hay muchas jugadas, ya se notaba lo distinto. Sí, sí, yo siempre veo algunos videos y la verdad que fueron momentos muy lindos que viví acá en Obreros. Gracias por siempre decir que sí, las veces que te citamos, que te convocamos para una lota, siempre dijiste que sí, nunca dudaste, nunca dejaste de contestar los mensajes, así que felicitaciones por tu humildad. No, no, no. No, no, no.